¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo muy bien acompañado, o no. Yo siempre digo que alguna cosa he hecho mal, porque en mis vídeos, en lugar de salir rubias, morenas y pelirrojas... Sale medio calvo, sí. No quería decirlo yo, pero como mínimo no me vienes barbudo ni sudoroso, como voy yo siempre por la calle que estoy todo el día corriendo. Este señor que está aquí a mi lado es Óscar Bajo. Y ahora voy a hacer un poco de promo, pero veréis que viene justificada. ¡Epa! Lo que te hace grande. Estoy muy contento porque el martes sale el libro y ya diréis, coño, ya me está colando la faca. No, esto tiene un poco de sentido, que es que por aquí, a ver, abre por aquí por el punto, ¿dónde está el punto? Hay una cosa que pone, lo consiguió porque no sabía que era imposible. Y es el punto número 44. Ya sabéis que en el libro hay algunos capítulos que no están acabados y que la idea es acabarlos en vídeo. Y este capítulo, o este punto, me gustaría acabarlo con él. Sigue el atraco, ¿eh? Es que el pobre no sabía nada de todo esto. Ah, por cierto, esto es para ti. Gracias. Luego ya me lo pago. Vale. Es broma. Os voy a enseñar dos medallitas que están por aquí. Que una es la del Iron Man de 2014, en Lanzarote, y la otra es la del 2013. Y hay una de ellas que ha estado en tu poder. Coge la que haya estado en tu poder. La del 2014 ya la tiene, pero porque es la suya, ¿eh? El título de hoy va de... Lo consiguió porque no sabía que era imposible. Cuando nos metemos a hacer estas pruebas, que son Iron Man, Ultramans, que es la maratón de sables que la tiene ahora ahí el chaval entre ceja y ceja, no sabe a lo que se enfrenta, lo bueno es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Y si lo supiéramos, muchas veces ya no lo haríamos. Yo soy el primero que si hubiera sabido cómo era el Ultraman de Gales o cómo era el Iron Man de Lanzarote o cómo era sables o Costa Rica, etc. Ni de coña habría dicho va a ir tu puta madre. O sea, ni de coña voy para ahí. También es verdad que en cada una de estas carreras te encuentras con muchos más hándicaps, problemas y obstáculos de los que te pensabas que te ibas a encontrar a priori. E incluso de los que te dice la gente, ¿no? Te dicen, sí, será muy duro y tal. Pero luego cuando estás ahí, cada carrera son 70 carreras. Y estás 70 veces a punto de abandonar. Y también es cierto que para cada uno de estos obstáculos y problemas, hostia, te encuentras con sorpresas y con ayudas y con empujones que no te esperabas. Yo estos empujones me los he encontrado en todas partes. Me los he encontrado en Costa Rica. Cuando ya no podía más, de repente llegaba Alfonso y venía por ahí y, joder, me rescataba. Cuando en Sables estaba súper jodido, venía mi colega de Londres y me rescataba. Tony, un abrazo desde aquí. Cuando no podía más en el Ultraman de Gales, de repente me ponía a hablar con Mauro, el italiano. Hostia, y no nos dábamos cuenta y llegábamos al kilómetro 60. Entonces, para cada uno de estos hándicaps, problemas, obstáculos y putadas, hay otros, yo creo que como ángeles de la guarda, que te aparecen ahí. Y yo, sin saberlo, estoy muy contento que a este señor casi sin quererlo, le ayudé y le llegué en dos momentos importantes. La verdad que sí. En Lanzarote en el Ironman, en el peor momento de todos, kilómetro 165 de la bici, estaba para abandonar y llegaste, me dijiste tres palabras y luego corrimos en una maratón. Sí, sí, una maratón y el tío iba pajarito, o sea, yo te vi en la bici que pensé, le acabas de dar ánimos, pero casi que mejor que le hubiera dicho, chaval, vete para casa que no, que iba más blanco que yo. Desde el 70 sin comer, bebiendo poquito, estómago cerrado, ganas de vomitar. La historia con este señor además es bonita porque nos conocimos un poco antes del primer Ironman y que fueron dos semanas antes. Dos semanas antes, sí, sí. Y ahí me contó que el tío llevaba nueve meses como un jabato entrenando cuatro horas diarias. Sí, cuatro o cinco horas diarias en doble sesión todos los días. Y todo ese esfuerzo a priori, a priori, porque luego veremos que sí, pero a priori tú te debiste quedar con la sensación de que no había servido para nada. Para nada. Para nada, natación muy mala, tres mareos con tres bonitonas exageradas y hasta el 100 de la bici. Y ya luego apareces tú para motivarme y que siguiera un año más y bueno, ya el resultado final es que en el 2014 este señor es finisher. Esto que dice ahora no es del segundo Ironman en 2014, sino en 2013. Vamos a explicarlo bien. En 2013 nos encontramos en Saló, dos semanas después vamos a Lanzarote y cuando acaba Lanzarote me entero hablando con él pues que la cosa no había podido ser, que se había mareado y que en el 103, ¿era? 102, sí. 102, que en el 102 pues ya había tenido que dejar la bici, ¿no? Y yo ahí cuando acabé pensé, hostia, yo creo que era la historia que más había conocido y más parecida a la mía hasta ese momento y dije, coño, yo para qué cojones quiero la medalla en casa, para que coja polvo pues no, no, que después la tengo que limpiar. Y dije, mira, le pedí la dirección sin decir lo que le iba a mandar y le mandé la medalla y le dije, mira, aquí tienes la medalla de prestada porque no vayas ahora a un cash converter y des la medalla, cabrón. Y le dije, hostia, esta medalla es un poco mía y es un poco tuya pero el año que viene me la tienes que devolver. Y así fue, a los días otra vez apuntado. ¿Y te apuntaste otra vez ahí? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Fue un empuje total y bueno, pues ya está. Ya lo conseguimos. Y luego, al cabo de un año, entrenando duro y oye. Entrenó como un cabrón y cuando el tío estaba ahí jodido, llegamos Marse y yo y con Víctor Tasset de por detrás. Con Víctor también, sí. Que ahí parecía que no pero íbamos jodidos porque pensábamos, ay Marse, cómo irá Víctor iba jodido de cara también. Sí, sí, sí. Y nada, en el momento ahí que nos cruzamos nos sirvió a todos por desconectar un poco, pues sí. reírnos un poco y por suerte, ya te digo, sin saberlo, te ayudamos a darte una inyección. Me subió la moral, vamos, parece que, no sé, fue un chute de arena lina total y seguimos hasta el final. Lo consiguió porque no sabía que era imposible. Yo creo que si te llegan a decir el segundo año que lo ibas a pasar tan mal en la bici, hostia, ya dices, eh, a tomar por culo otro año no. Pero bueno, llegas ahí, te lo encuentras y vas tirando, vas tirando pa'lante como puedes, ¿no? Así es. Muy bien. Y a este señor ya le tenemos finisher de Lanzarote. Ahora, mira, tápatelos oídos un momento. Venga, vamos. No tiene ni puta idea de lo que se va a encontrar en Sables, si lo supiera. Este vídeo mejor que no lo veas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Sables es una cosa de puta madre. Entonces, esto va para deciros que cuando haya alguien del trabajo, del sofá de casa, de Twitter o donde sea, esto ya lo he dicho muchas veces, pero que os diga, ¿dónde vas? Que lo vas a pasar muy mal. Pues primero, mandarle a tomar por el culo y segundo, probablemente tenga razón, pero como es un tío ahí tóxico, a la mierda. Ya veréis que todos los problemas que tengáis ahí, joder, porque tendréis una mano amiga, porque tendréis un ángel de la guarda, porque da igual, tendréis la suerte de lo que sea, seguro que habrán cosillas que os van a ayudar a ir empujando. Yo me lo he encontrado, él se lo ha encontrado, me ha hecho mucha ilusión saber que de alguna forma y casi sin quererlo ahí te eché un empujón, así que, Óscar, a darle candela y a comerte las dunas de sables. Ahí está, señores. Señores, a darle caña. Ah, dejo aquí abajo, hombre, un poco de promo, el link de lo que te hace grande que se han agotado ya todos los de Wery's de Limit. El otro día estuve en Planeta firmando tal, en Amazon número uno todavía otra vez, así que dejo el link aquí abajo por si queréis verlo. Y si no queréis verlo, pues vosotros también a tomar por San Joder. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!